El Carnaval Huanca en su máxima expresión con Framas, señoras y señores. Yo me encuentro ahora con la Gran Orquesta Inconfundibles de Ayacucho. Ellos estarán presentes este 24, 25 y 26 en el Complejo Acobamba. Estamos con los directores Vidal Tenorio y por aquí San Bonito Bautista nos acompaña. Y vamos a dialogar con ellos un poquito. Vidal, un gusto estar contigo y por supuesto ya anunciando este gigante espectáculo del Wild. Cuéntanos, ¿cuántos años tiene ya de formación la Orquesta Inconfundibles de Ayacucho? La Orquesta Inconfundibles de Ayacucho venimos difundiendo lo que es el Wild hace 29 años exactamente. Desde el año 90, somos difusores del Wild Huanca. 29 años, señoras y señores. Y en estos 29 años, ¿cuántos títulos tiene Inconfundibles de Ayacucho? Los títulos que tenemos exactamente son 6 títulos nacionales. A nivel de orquesta, sino los concursos, grandes concursos de Dalma Producciones y las demás producciones que han organizado en esos años. Grandes títulos, grandes presentaciones, en grandes eventos, en grandes escenarios, en los Inconfundibles de Ayacucho. Y siempre tenemos pues un tema, bandera. En esta oportunidad, Saúl nos contiene esa pregunta muy importante. Saúlito, ¿cuál es el tema que les ha llevado a la cúspide de la popularidad? Bueno, el tema que nos llevó a la orquesta Inconfundibles de Ayacucho es Guaylas María Mercedes, en el año 1993. ¡Guau! Año 1993, Guaylas María Mercedes. Es el tema que les ha llevado a la cúspide de la popularidad. Saúlito, confirmanos tu participación para este gigante evento del Carnaval Huanca en su máxima expresión con Frama. Bueno, la Orquesta Internacional Inconfundibles de Ayacucho no podía faltar en este gran concurso. Frama, el 24, 25, 26 de marzo en local Acobamba. Ya lo sabes, señoras y señores, 24, 25 y 26 de marzo, el gigante Carnaval Huanca en su máxima expresión en el gigante complejo Acobamba de Vitarte, entrada Portagore. Nosotros los dejamos bailando con los Inconfundibles de Ayacucho, esta linda primicia 2019. ¡Venganza, maigua, si te vengan! ¡Venganza, maigua, si te vengan! ¡Venganza, maigua, si te vengan! ¡Vamos a comer contra el punto de la pareja! ¡Sí, sí, sí! ¡Venganza, maigua, si te vengan! 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 Así se vive, así se gusta, en el contrastado de su acuñado, buenos recuerdos.